Pero andamos en la presa, pero mi compadre se vino desde la presa, compadre, porque a bailar se vino y a divertirse se vino, ¿verdad, compadre? Ya estamos, saluditos, antes de pues, y el bailón con mis compadres, hay un agradecimiento a mis compadres del staff ahí, de los caciques, ¿sí? Yo creo que siempre tomo también, me dan así, ¿qué? Porque ya ando bien inflamado de la garganta, es lo que voy a hacer ya, ya ando tanto, tanto tierra y tanto acá, estar, este cosa. Sí, compadrito, ya aprovechando que estamos aquí, saludo a quién, compadrito. Ah, realmente querían, necesito plaguas. Andale pues, vamos a tomar una foto, vele, ahí está, aprovechando. Ah, ve, ya cae de este lado. Andale, ahora, ¿qué lado? Ahí está, muchas gracias, súper, muchas gracias, saludos, diga. Oiga, y no pistear, no queda andar muy tranquilo, muy relax. Leve. Tranquila. Ay, está bueno, aquí estamos, que nada más, de vida, Raquel. Cuando está mi compadre y mi dilatillo, oiga, siempre vengo y ando, trae guarra libre, y ya no quiero ni fumar, ya. Ahora estoy tomando puro teire. Le da a mis compañeros, que así, que es a Saúl, ahí nos dieron la carita asada, ahí le doy un mezcal. Ahí después estamos, ya nos vamos, Dios los bendiga mucho. Y arre, porque nos alcanza.